Jorge, se vienen las Pascuas. Sí, estamos ya a nada de una nueva celebración. Algunos de alguna manera más intensa, otros de otra. Pero sí, hay algo que todos compartimos que son las delicatessen que se dan en estas fechas. Para mí la Pascua es para comer. También es para comer, para compartir, para reencontrarse. Para juntarse con la familia. Para reencontrarse. Pero obviamente tenés versión salada y versión dulce. ¿Y si hablamos de dulce? Rosca de Pascua. Rosca de Pascua, que viene una tradición larguísima que no vamos a andar en eso. Pero lo cierto es que en San Juan también tenemos. Y tenemos versiones más conocidas y unas muy sanjuaninas. ¿Vamos? Vamos, vení. Bueno, estamos con Victoria Igualada. Ella es una de las reinas de la pastelería de esta provincia. Todas quieren para su cumpleaños una torta de Victoria Igualada. Yo he sido de esas en algún momento. Se vienen las Pascuas, ¿qué tenés vos? O sea, tenés roscas de Pascua, ya tenés muchas encargadas, nos contaste. ¿Cómo viene eso? Sí, sí, tenemos muchos pedidos, gracias a Dios. Tenemos de pastelera, pastelera con dulce de leche, pastelera y Nutella, de membrillo, de alcajota. ¿Pero cuál es la que más sale? Pastelera. Pastelera y dulce de leche. ¿Cómo viene el tema de la rosca de Pascua? ¿Te han pedido muchas? Sí, sí, tenemos muchos pedidos para hoy, para mañana y para el sábado. El domingo también abrimos, mediodía. Así que también pueden venir a buscar y retirar la rosca, el huevo, lo que necesitan. Vamos a nuestras redes sociales o a través de la línea de WhatsApp del local, que eso es lo ideal, asegurarte de que estés la ropa. Perfecto, ¿el número lo sabemos de WhatsApp o querés que lo pongamos en el grafo? Sí, es 155-80-3177. Yo estoy para que probemos la de pastelera, que es como, necesitamos saber por qué el sanjuanino le gusta la rosca de Pascua con pastelera y no se arriesga por ahí un poquito. Vamos por eso. Vamos por lo tradicional, vamos a descubrir por qué sale más la rosca de Pascua pastelera que la de Nutella, por ejemplo, que me parece algo riquísimo. Bueno, vamos. Bien, la magia de la edición. Esta rosca de Pascua ya está cortada. Mirá lo que es ese relleno y tiene una técnica muy especial, nos contaba Victoria. ¿Cómo es que mezclás la pastelera y el dulce de leche con la masa para que quede todo bien integrado? Estiramos la masa y con la manga hacemos una línea de dulce de leche y otra línea de pastelera. Bien. Bien. Entonces se enrolla la masa y se corta transversal y se hacen como dos tubitos y se van enroscando y se hace una trenza. Voy, voy, voy. A ver, Jorge. La esponjosa y el hecho de que se mezcle en las mismas mordidas, en este caso por tener una prominente boca con el chocolate de arriba, gol al ángulo. Vamos. A ver, permiso. Voy a apoyar el micrófono acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Está muy esponjosa la masa. Se siente el dulce de leche, está mezcladito con la crema pastelera, perfecto. No está seca. Que es lo que a mí me pasa con las roscas de pascua, los budines o esas cosas que uno compra cuando llevan por ahí muchos días hechos. Se nota que está recién hecha. Pues está bien húmeda la masa y esponjocita. La verdad está espectacular. Yo voy con unos mates con esto. Así que ya sabés, rosca de pascua de Victoria Igualada abren este mismo domingo. Si te olvidaste, si no te dio tiempo, te venís acá, Libertador, justo al lado del patio alvear y te compras una rosca de pascua de Victoria Igualada. Y todos felices. Seguimos con este recorrido por distintas panaderías. ¿Dónde encontramos roscas para estas pascuas? Y teníamos que venir a un clásico de San Juan como es la confitería El Aida. Estamos con Rosa Nava, una de sus propietarias. Están esperando que llegue esta pascuas con las roscas, pero también con otras alternativas, ¿no? Sí, sí, sí. Para nosotros es muy importante la venta de la semana de pascuas, sobre todo por la venta de roscas y de empanadas de vigilia. ¿Qué tienen de especial las roscas? ¿Qué alternativas hay? Tenemos tres variedades. Una que es la clásica de crema pastelera, la otra es rellena con dulce de leche y una que le gusta mucho a la gente, que es la de alcayota con nueces. ¿Cuál es la que más sale, la que más venden ustedes para pastelera? La clásica de crema y la de alcayota con nueces. Yo diría que vamos por la de dulce de leche, capaz. ¿Puede ser? Sí. Variamos un poco de la pastelera, vamos por la de dulce de leche. Este cuchillo, ahí dice confitería El Águila. Sí. O sea que este cuchillo tiene como 70 años. Son los cuchillos que se usaban en la época en que mi padre vivía, donde se hacían servicios de lanche. O sea, se servían fiestas. Entonces, todavía quedan cuchillos de este tipo. Voy por un clásico. Esto es una presión, ¿eh? Confitería El Águila. Confitería El Águila, la verdad que abuelos, familias, generaciones han disfrutado de estos placeres. El sabor de la tradición. Vamos, ahí va. Uy, ¿no? No se me cae nada. No puedo decir nada porque después se enoja la gente. Pero está excelente esta rosca de Pascua. El crocante de maní, 10 de 10. Sí. Excelente. La verdad que es una tradición que hay que seguir respetando en este domingo de Pascua, pasar por Confitería El Águila. Probar estas delicias, pero también, ya saben, como nos comentaba Rosa, la variedad, empezando por las empanadas de vigilia para compartir este domingo en familia. Muchísimas gracias, Rosa, por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hemos venido a una pastelería en el centro, centro San Juanino, por si estás buscando algo, viste, rápido para pasar. Estamos en Ignacio de la Rosa y Sarmiento, vereda Sur, de fresas, ¿está correcto? De fresas pastelería. Estamos con brisa y una rosca de Pascua que te digo que yo ya la veo, me vuelvo loca. Se ve espectacular. La verdad que es una obra de arte. Yo creo que es más de, como de exposición. Si está en el Museo de Bellas Artes de Frankie Rausso, no estaría de más. Me da lástima cortarla. A mí me dura poco la lástima con este tipo de cosas. Brisa, contame un poquito qué tiene esta rosca de Pascua, que es bastante, es muy bonita, estéticamente se ve espectacular. Bueno, esta es rosca chocolatosa, está rellena con crema pastelera, chocolate y nuez y pesa un kilo doscientos. Y la cobertura es crema áfrica. Te voy a dejar cortarla porque te veo que estás con el cuchillo en la mano ya. Qué cosa hermosa, qué cosa hermosa. Nunca me sentí tan cerca de ser cirujana. Vamos, vamos, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés, vos podés. ¿Te gusta esto? No, qué pedido. Uh, uh, mirá lo que es, mirá lo que es. Dios. Un espectáculo. Dios. Esto no puedo esperar, no puedo esperar, no puedo esperar, es una cuestión de... Va, va. Me gané un tenedor, pero para la foto, no para esto. Está buenísima, buenísima, qué pedazo de sabor. Todos los sabores están en esta rosca. Va, miren, pará, vamos a hacerlo prolijo porque si no después me hacen, me hacen burla. Me saco los pelos. Tiene el pedazo de chocolate duro adentro, lo podés masticar con el dulce de leche. Está excelente esto, chicos. O sea, es hermosa y rica. Bueno, aquí desde Defresas Pastelería nos vamos a despedir de este catar San Juan Pascuero que hemos hecho. Sí, la verdad que hemos tenido la posibilidad de dar vuelta por tres puntos en donde las roscas son reinas en cada uno de sus escenarios. Y en este caso nos vamos a despedir acá, como ha dicho Agostina, de Defresas con esta bomba que no podés perderte de compartir este domingo de Pasco. Bueno, muchas gracias, Brisa. Una obra de arte, ya saben, la rosca de Defresas Pastelería. Nos vemos en el próximo. Dios sabe qué nos depara el futuro, Jorge. Con un tecito digestivo mediano.